La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz continúa con su proceso de modernización de instalaciones, también lo hace en el Puerto Santa María y en su lonja. Hoy, de hecho, hemos madrugado para conocer los nuevos equipamientos que tiene con una nueva cinta transportadora y también para mostrarles el curioso proceso de subasta y venta en la lonja. Se lo contamos una vez más desde aquí, desde el muelle. La Autoridad Portuaria Bueno, desde el muelle nos hemos querido venir hasta aquí, hasta la lonja del puerto de Santa María, para conocer su sistema y sus mejoras, como decíamos. Y para hablar de todo ello, hoy contamos una vez más con Juan Vázquez, responsable de las lonjas de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Don Juan Vázquez, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, estamos viendo aquí la lonja del puerto, para los que ya hemos conocido, la de Cádiz no tiene casi nada que ver, ¿no? Sí, hay pescado y se vende, eso es lo único que comparten con casi, ¿no? Exactamente, el sistema de venta es distinto. En Cádiz tenemos una subasta que se hace a la voz con el apoyo digital de la estable, más una subasta que se hace con mando a distancia. En corro alrededor de la mercancía, en este caso el sistema automatizado empieza en una cinta transportadora aquí detrás, que luego continúa con unos paneles de subasta, donde de manera automática se va haciendo la parada del pescado, de esa subasta. Y luego un proceso de aporte de hielo y de clasificación luego para los compradores, todo siguiendo la línea de una cinta automática de pesaje. Podemos decir que esto es una venta más al por menor, porque estamos viendo que van saliendo caja a caja, ¿no? Exactamente, la diferencia principal es esa, no es solo la forma, sino que las cantidades que se mueven, aunque sean números similares en absoluto, en total, sí es cierto que la lonja de Cádiz tenemos volúmenes grandes de la misma mercancía, aquí tenemos muchas pequeñas cantidades de muchas distintas especies y eso es una ventaja enorme para el pequeño comprador, para el minorista, para la pescadería, que tiene mucho surtido, mucha variedad y gracias a Dios mucha calidad. Viene determinado también un poco por el género, allí estamos viendo cajas y cajas, por ejemplo, de merluza, aquí estamos viendo pequeñas cajas que se están vendiendo, por ejemplo, hoy de gamba blanca. O sea, evidentemente no se va a vender un palé de gamba blanca, por ejemplo, ¿no? Exactamente, como veis en los paneles que tenemos aquí detrás, hay de todo, desde unas puntillitas ahora mismo en pantalla, que están gambas, absolutamente de todo, hurta, tenemos ahí cazón, tenemos absolutamente de toda la variedad, es muy, muy amplia. Bueno, nos hemos venido aquí, son las 5 de la mañana, pero hasta llegar a esta actividad hay un proceso previo, vamos a intentar entender exactamente qué es lo que nos hemos perdido hasta llegar a esta venta que se está produciendo en este momento. Pues, como norma general, el horario sería 2 de la mañana abrir estas instalaciones, los barcos de arrastre que han trabajado durante ese día empiezan a descargar su pescado de su bodega, se hace aquí el acopio, la preparación, la clasificación y a partir de ahí se clasifica, se prepara y a las 4 y media de la mañana se inicia la subasta pública, la primera venta. Ese proceso, pues, dependiendo del volumen que haya, puede durar un par de horas, 3, dependiendo de la cantidad que haya y según la estación del año. Voy a otra diferenciación respecto al de Cádiz y el paso previo, la flota que viene aquí a descargar también es distinta a la que descarga en Cádiz, ¿no? Exactamente, aquí la flota habitual es pesca de arrastre, pesca que tiene mucha variedad, muchísima variedad, la flota habitual en Cádiz es pesca de cerco, que lo que tienen es, lo que decíamos antes, pocas especies pero volúmenes grandes de esa misma especie porque es un producto que va en cardumen, en grupo. Entonces, se cerca ese grupo y se pesca. Lo que estamos viendo aquí, también el comprador de aquí es distinto al de Cádiz, es verdad que en Cádiz también hay minoristas, pero sobre todo allí sería más un público mayorista, aquí es más el pescadero de nuestro barrio, por ejemplo, ¿no? Exactamente, allí en Cádiz nos tenemos todas las opciones, el pequeño pescadero que va a comprar algunas cajas de algo, pero principalmente el mayorista que compra grandes volúmenes para llevarlo a distintos mercados, a la hostelería o a distribución. Aquí el cliente principal es un minorista, muchas personas de distintas pescaderías, de distintos puntos de la sierra y de toda la provincia. Por cierto, todo el personal que está aquí en la nave está perfectamente registrado porque aquí o es proveedor o es comprador o es personal de la autoridad portuaria, ¿no? Exactamente, aquí no hay más opciones, un particular no puede venir a comprar, en más, no puede pasar. Aquí nos encontramos los clientes, para nosotros nuestro cliente es el pescadero, el comprador, tenemos el proveedor que son los barcos, los que nos proveen, con su personal, su marinería y el personal de las empresas auxiliares, ya sea para descargar o para, de autoridad portuaria, para hacer la gestión de la lonja. Bueno, eso se traduce también en que son medidas de garantía y medidas de control, evidentemente, de todo lo que es el proceso de venta, ¿no? Exactamente, de esta manera está 100% controlado, no hay nadie externo a este proceso y se garantiza lo más importante, calidad y dar un buen servicio. Bueno, lo que estamos viendo aquí, en unas horas lo tenemos puesto ya y es puesto en las pescaderías, ¿no? En las pescaderías, exactamente, cualquiera de estas personas la veréis dentro de un rato en la pescadería de vuestro barrio, estamos hablando de muy pocas horas. El pescado ha sido, estaba en el agua esta tarde, está ahora mismo en esa caja y dentro de tres o cuatro horas está en vuestra pescadería y en vuestra casa. Por cierto, estamos hablando de la flota, ¿a qué hora amarra aquí la flota para la descarga, más o menos? La flota habitual aquí, que es la de arrastre, tiene su horario hasta las nueve de la noche. Ellos van pescando desde la madrugada hasta las nueve de la noche. Luego, la flota de cerco, que es la que está habitualmente en Cádiz, tiene un horario hasta las catorce horas. Entonces, pescan durante toda la noche, desde el principio, el final del día, toda la noche, durante toda la mañana hasta las catorce horas. Estamos viendo que aquí es un ritmo frenético, ¿no? Aquí, ¿de cuánto podríamos estar hablando? ¿Qué se vende aquí a la hora? Pues unas quinientas cajas aproximadamente a la hora. Es el volumen estándar. Estamos viendo que la cinta es un no parar. Un no parar, todo continuo. Un sistema de dispensación de hielo automático. Lo que se busca es un proceso lo más automatizado posible, porque hoy en día esto se traduce en una información que hay que luego enviarla y fiscalizarla, por decirlo de alguna manera, con las demás administraciones, Junta Andalucía, Ministerio y todas las administraciones que tenemos algo que ver con la parte de pesca. Bueno, decíamos antes que el que pensara que esto es la hermana pequeña de las lonjas de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz está equivocado, porque en volumen de venta, aunque vaya en pequeñas cajas, al final en el recuento viene a ser casi igual que la de Cádiz. Exactamente, nosotros. El volumen total es muy similar en ambas lonjas. La diferencia está en lo que decíamos. Cádiz tiene días de mucho volumen, días de muy poca actividad, días de mucha cantidad de pescado. Y esto es más constante. Y aquí es más constante. Aquí tenemos un poquito más de constancia, depende del día también. El tiempo, aquí la meteorología es la clave siempre, pero sí es verdad que al final los totales terminan siendo similares. En Cádiz siempre decimos que la merluza es la reina, ¿no? Exactamente. Aquí estaba viendo que hoy, por ejemplo, tenemos gambas blancas, tenemos pijotas, aquí mucha más variedad. Aquí no hay, a lo mejor, un producto estrella, ¿no? Exacto. Aquí no existe un titular. Dentro de los productos, aquí lo que prima es variedad. En Cádiz sí es cierto que existe merluza, algunos días, boquerón, sardines urel, como segundo de a bordo. Aquí no. Aquí estamos hablando absolutamente de todo y de todos los tamaños y todos los colores, por decirlo de alguna manera. Bien. Entonces, Juan, estábamos viendo desde aquí, desde la distancia más o menos, cómo es la fórmula de venta, pero casi que nos vamos al estadio, ¿no? Vamos a verlo. Y a conocer el graderío para saber exactamente cuál es el sistema y el método que se emplea aquí de venta, ¿no? Vamos a verlo, ven. Vamos a verlo desde cerca. Bueno, decía que nos incorporamos aquí al estadio, una manera de decirlo evidentemente, pero aquí es donde está el meollo y donde se entiende perfectamente cómo es el sistema de venta. ¿Cómo sería exactamente? Pues el sistema, como decíamos antes, desde allí por el fondo se hace la descarga de los productos hacia la cinta transportadora a través del personal. Los compañeros que veis ahí al fondo están haciendo una introducción de datos diciendo qué especies son, qué tamaño tiene, frescor, calidad, todas las características que luego tienen que venir en el etiquetado obligatorio. Entonces, fecha de captura, zonas de captura, absolutamente todo. Y a partir de ahí llegan a una zona central, un punto central donde el comprador puede acceder al momento de la subasta. Es esa caja que se para siempre en el centro, pues esa en concreto es la que está subastándose y que en el momento en que el comprador la para, empieza a avanzar y cae la etiqueta también de forma automática y continúa hasta el dispensador de hielo, también de forma automática, intentando que todo el sistema sea lo más aséptico posible y lo más rápido, porque al fin y al cabo se busca rapidez por el tener este pecado el mínimo tiempo expuesto. Bueno, y la trazabilidad desde el inicio hasta el final. 100% controlada. Exacto, o sea, desde que ha empezado la cadena ya se sabe quién es el proveedor, quién es lo que trae, cuánto pesa, todos los datos a través de la etiqueta, ¿no? Exacto, todo el proceso de meter esos datos lo hace el compañero que está allí en la caseta y junto a las cajas. Y incluso la cinta al principio, en un tramo inicial, tiene un peso que se para justo en ese punto para poder comprobar el peso neto de ese producto. Y aquí a mitad de recorrido se para a través de las cámaras, los compradores ven exactamente de qué se trata el género y pujan como si estuviera uno en casa con el mando distante, ¿no? Exactamente, empieza una subasta a la baja y a partir de ahí pues cada uno decide arriesgarse o pagar o pulsar rápido y pagar un poco más o arriesgarse y esperar un poco más para pagar menos, arriesgo de quedarte sin el producto y que otro se lo lleve antes. Hay que diferenciar el Cádiz, aquí no se canta, aquí directamente es informatizado, ¿no? Exactamente, en Cádiz teníamos toda mía, esa parte romántica de la... A mí me parece mucho más, exacto, más clásico aquí, ¿no? Más clásico de la subasta a la voz donde una persona va cantando los precios a la baja. Bueno, en Cádiz tenemos las dos y aquí solo existe esa, la que va directamente con el mando a distancia y en pantalla vamos viendo la caída del precio. Y una vez que se cierra, por así decirlo, la subasta, el etiquetado cae, ya se sabe quién es el comprador, el precio y después pasa por caja, ¿no? Exactamente, pasa directamente el dispensador, el dispensador deja al final cada... el personal que trabaja moviendo las cajas, lo que hace es que luego lo pone en el palé de cada uno de los compradores, que los tenemos aquí separados y el comprador ya directamente puede llevarse su palé con cada una de las cajas que ha ido comprando durante toda la noche. Bueno, todos los que están, como estábamos diciendo anteriormente, todo el personal que está aquí en el graderío, personal autorizado y personal habitual de las pescaderías de por aquí de la zona, ¿no? Exactamente, si miráis a la grada seguramente terminaréis conociendo a alguno de vuestros pescaderos que tendréis en el barrio. Porque esto es vendedores del arco de la bahía, más o menos, ¿no? Sí, zona de... bueno, toda la provincia. La verdad es que de la sierra viene bastante personal, por aquí cerca de la bahía, por supuesto, también, pero toda la provincia en general. Y bueno, y el pescado que va para afuera a través de los mayoristas. Aquí no hay día grande a lo mejor como en Cádiz, aquí más o menos lo que decíamos antes hay una continuidad y prácticamente casi todos los días hay bastante actividad. Hay bastante actividad todos los días, aunque sí es cierto que el día más potente suele ser el primer día, que es la noche del lunes. La pesca, eso que escucháis habitual, ese rumor habitual, el lunes no hay pescado fresco. Eso es verdad. Eso es una verdad media. Exacto, siempre lo decimos, conviene que lo recordemos exactamente. Cuando hablamos que en la pescadería, vamos, en realidad casi ninguna pescadería abre un lunes. Porque el pescado que es más fresco viene durante la noche del domingo, podría estar el lunes en la pescadería, pero es realmente difícil porque el barco puede entrar hasta las 2 de la tarde. Un pescadero no va a estar a la 1 de la tarde comprando porque debería estar atendiendo su propio negocio. Entonces, y el pescado de arrastre va hasta las 9 de la noche. Por lo tanto, todo ese producto, el primer día habitual de una pescadería es el marco. Bueno, y para entender mejor todo el proceso, nos hemos venido aquí desde el inicio de la cinta para entender exactamente cómo va toda la dinámica de la venta. Exacto, pues tenemos ahí delante la mercancía de uno de los barcos, son los pales que tenemos ahí. Cada uno de los barcos tiene ahí clasificada, ya ha hecho una clasificación, una separación por tamaños y por especies. La empresa lo que hace es traer aquí esas cajas, cargamos la cinta, a partir de aquí cargamos la cinta con toda la variedad. Vamos a llegar al mejor momento, está entrando el marisco, ¿eh? Tenemos mariscos de distintos tipos, absolutamente de todo, de la gamba blanca, absolutamente de todo. El chorizo, que le llaman a alguno ese rojo. Entonces, a partir de aquí seguimos. Está el compañero aquí delante que lo que hace es meter la información en el sistema informatizado. Lo que estamos hablando de la trazabilidad fundamental. Aquí se tiene el control exactamente de todo lo que está pasando por la cinta, ¿no? Exactamente. Las especies de las que hablamos, el tamaño, presentación y frescura, las zonas de captura, fechas de captura, todo. Toda la información que tiene que ir en esa etiqueta. Aquí estamos viendo que, por hacer el símil futbolístico, aquí tenemos el árbitro y tenemos el mar, ¿no? Exactamente. Y la tarjeta roja y amarilla también. Aquí estamos viendo las tarjetas exactamente. ¿Cuál es la explicación de esta tarjeta amarilla y esta roja? Pues, básicamente, y dicho mal y pronto, tenemos una caja con un producto pesquero que es de muy buena calidad y cuando ponemos una tarjeta amarilla lo que avisamos es que puede haber mezclado a distintos tamaños. Porque en pantalla le vamos a dar la información de que estamos vendiendo una gamba, por ejemplo, de tamaño 1. Pues, avisamos de que dentro de esa caja podemos tener, a lo mejor, una parte de ese producto que tenga menos tamaño para que el comprador tenga el máximo de información y lo que pague sea acorde a lo que realmente está comprando. Podríamos decir, si no hay tarjetas clase A, si hay amarilla clase B, si hay roja clase C. Exactamente, porque nos encontremos que parte de, imaginemos el mismo ejemplo, una caja de gambas que, como viene todo mezclado, parte se ha roto, parte se le ha caído la cabeza. Pues, si ese producto no es al 100%, avisamos de que una parte puede estar no tan estética y eso luego, por supuesto, tiene un coste, tiene una repercusión en el coste. Aquí estamos viviendo, aquí exactamente en el punto en el que nos encontramos, podríamos decir que el control de calidad, ¿no? Exactamente. O un segundo control de calidad. Exactamente, los compañeros que estáis viendo aquí delante son los verdaderos expertos, controlan exactamente especies y frescuras y todo. Y en este punto, veis que la caja se para porque es un pesaje automático. El sistema pesa la caja, destara el peso concreto de ese envase y antes los compañeros le han estado quitando el hielo porque siempre tenemos un aporte de hielo para mantener la cadena de frío. A la entrada y a la salida, porque después cuando sale termina con la máquina del hielo también, ¿no? Exactamente. Al principio siempre hay hielo en los productos para que se mantenga, luego se le quita aquí para que el pesaje sea el peso neto y luego nos vamos por aquí. Continuamos. Exactamente aquí, en donde hace la parada, aquí es lo que decíamos del bar, porque aquí es justo la cámara para que vean exactamente el producto que estamos vendiendo, ¿no? Exactamente, aquí debajo se está pesando esta caja y justo encima tenemos una cámara para mostrar el género. Una cámara para que el comprador luego tenga en pantalla exactamente con una imagen lo más grande posible en la mejor calidad posible la información de lo que está subastando. Se va procediendo a mostrar el género y aquí ya en el graderío a través del mando a distancia lo que estábamos diciendo se vende. Exactamente, continúa el sistema de subasta por aquí y tenemos aquí una parada más. En esta parada, esta es la caja que ahora mismo se está subastando. Los compañeros deciden cuánto quieren pagar y con esta subasta a la baja, a través de un mando, pulsan y paran. Bueno, inmediatamente después, esto que vais a ver, esa caída, esa etiqueta que de forma automática ha caído ahí, tiene ya toda la información que hemos metido antes, incluido el comprador que le acaba de dar al botón. Con lo cual esto ya está para despachar, pase por caja y pague, ¿no? Exactamente, ya esto está totalmente controlado. Esa caja continúa hasta el nuevo dispensador de hielo que vuelve a ponerle hielo y garantizamos esa cadena de frío. Exacto, aquí ya vamos a ver cómo termina el proceso exactamente. Viene aquí lo que decíamos de la segunda toma de hielo. Claro. Y ya está dispuesto para que pase el comprador, pase por caja y termine el proceso de venta. Y como veis aquí, pues cada uno de los compradores en un palé, el personal va cogiendo esas cajas y poniéndoselas a cada uno de los nuevos propietarios de ese producto. Con lo cual ya hemos visto cómo es todo el proceso, todo lo que hay, desde el inicio de la cinta hasta el final de la cinta con la venta, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos viendo aquí, nos hemos situado exactamente delante de la segunda de las cintas que en breve está por cortar la cinta. Prácticamente, ¿no? Exactamente. Como veis, tenemos una cinta de pesaje automática y otra a su lado. La que tenéis justo delante ahora mismo, pues está sin estrenar. Vamos a estrenarla ya. Vamos a terminar con los últimos ajustes de este último tramo y en breve podremos, haremos unas tantas pruebas, trabajaremos primero con una y luego con otra. Y cuando veamos que todo está ajustado y que el ritmo de trabajo es adecuado, el siguiente paso será poder desdoblar y poder duplicar el sistema de subasta. Porque esto ya empieza como a saturarse. Esto, en definitiva, de lo que se trata es de agilizar todo el proceso. Exactamente. Si con uno no tenemos suficiente, duplicamos el servicio, ¿no? Exactamente. Hoy en día, a partir de las cuatro y media empezamos a subastar aquí. A partir de las seis y media abrimos el mercado mayorista, que es el edificio que tenemos un poco más allá. Y el comprador, hay veces que está aquí comprando y ya ha abierto el mercado, el volumen que tenemos aquí empieza a ser alto, el personal no le da tiempo de comprar aquí para irse luego allí. Duplicamos, intentaremos reducir esos tiempos para que el comprador pueda tener todo el producto disponible aquí durante las primeras dos horas y luego poder pasar tranquilamente, sin ninguna prisa, al siguiente paso, que es el mercado mayorista, a partir de las seis y media. El control del servicio de esta segunda cinta, sin duda, va a ser una considerable mejora en lo que es el funcionamiento del día a día de aquí de la lonja del puerto, ¿no? Exactamente. Son herramientas que intentamos poner al servicio de nuestros clientes, que son los usuarios, que son los pescaderos, e intentamos darle, pues eso, el mejor servicio. Por lo cual, en breve, probablemente veamos ya no solo este graderío lleno, sino los dos graderíos llenos, porque habrá actividad por las dos cintas. Exactamente. Nosotros le damos, a través de las pantallas que tenemos aquí arriba, le duplicamos toda la información para que puedan tener en cualquiera de los dos lados la información de ambas cintas. En cualquier grada pueden comprar de cualquiera de las dos cintas. Esta segunda cinta, gracias también a fondos europeos, ¿no? Exactamente. Hemos solicitado a fondos europeos para que nos apoyen en este tipo de proyectos y han sido positivos. Por lo cual, esta lonja del puerto, igual que la de la capital, en constante mejora, ahora lo vemos en la cinta, pero es verdad que nos estábamos fijando en los techos, por ejemplo, y aquí también, hace poco, se ha mejorado cubiertas, sistemas LED. Aquí la sostenibilidad, por ejemplo, también se lleva por bandera. Además, ¿cuánto se trata de lo que estamos tratando aquí, no? Exactamente. Se ha tratado de mejorar un poco la infraestructura en general, las cubiertas, como tú bien decías. Todo el sistema de iluminación hemos pasado al LED, intentamos buscar un menor consumo, como se suele decir, una menor huella en el tema energético. Y en las calidades, evidentemente, con el tipo LED, la iluminación es máxima, no hay ningún empeoramiento ni muchísimo menos, todo lo contrario, una gran mejora. Aprovecho para preguntarle, Juan, ¿cómo va el año en cuanto a ventas, tanto en Cádiz como aquí en el puerto? Pues va bien, estamos un año dentro de lo estándar, dentro de lo estándar. Estamos, dependiendo de los meses, hay meses que hemos tenido rachas de mal tiempo, que nos ha provocado caídas en los volúmenes y en los movimientos, pero que es algo asumible dentro de lo normal en este sector, meses altos y meses bajos, que es totalmente habitual. Lo que vivimos hace unos meses atrás, la crisis por la subida de los carburantes, ya más o menos se atenúa, aunque sigue siendo bastante costoso respecto a años atrás, el salir a faenar, ¿no? Exactamente, el tema de los combustibles para este tipo de embarcaciones es un tema espinoso, porque hablamos de consumo de 2 o 3.000 euros de combustibles semanales. Entonces, cuando el precio del combustible sube, estamos hablando de unos costes que cambian radicalmente. La repercusión es inmediata y muy costosa, claro. Exacto. Bueno, pues lo que decimos tantas veces, cuando volvamos a ver un pescado en nuestro plato o cuando vayamos a nuestras pescaderías habituales, que sepamos todo el proceso y todo el sacrificio que hay detrás para saber lo que cuesta poner un pescado en nuestro plato, ¿no? Exactamente. Porque muchas veces no sabemos valorarlo, ¿no? Exactamente. Yo siempre he sido un defensor en el momento en que vas conociendo este tema más en profundidad, todo el mundo más o menos escucha hablar de la pesca, pero en el momento en que lo conoces en profundidad, te das cuenta el enorme esfuerzo de los distintos sectores y de los distintos trabajadores y del volumen de personas que se mueven para que una caja de pescado llegue a casa. Por cierto, hoy hemos conocido de cerca esta lonja del puerto Santa María, habrá que decir también, como siempre decimos, como orgullo patrio, que tanto la de la capital como esta son las dos lonjas del puerto Bahía de Cádiz, que somos uno de los mejores puertos de toda España, habrá que decirlo y recordarlo convenientemente, ¿no? Exactamente. Estamos en la Bahía de Cádiz, en la Autoridad de Puerto Bahía de Cádiz, todo su sistema de pesca ahora mismo está dentro de los primeros en el ranking, vamos a decirlo así, en el ranking. Fogamos un poco el cambio, ¿no? De la pesca estamos ahí bastante arriba. Exacto. Habrá que decirlo también porque muchas veces tampoco valoramos lo que tenemos aquí en nuestra casa, ¿no? Exacto. Tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos por variedad, por frescura sobre todo, porque hoy en día no valoramos que estemos comiendo un pescado que hace ocho horas estaba en el mar y eso tiene un valor muy importante porque implica el esfuerzo de mucha gente para que esa frescura se garantice y tenerla a la máxima rapidez. Que sepamos apreciar cuando le gustamos una de estas exquisites de nuestro plato, todo lo que lleva detrás, ¿no? Exacto. Juan Vázquez, responsable de las lonjas del puerto de Cádiz, ha sido un placer que nos haya enseñado esta lonja del puerto Santa María, la nueva cinta, y ya vendremos también a ver cómo está operativa, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.